La laguna Setúbal o de Guadalupe es grande. Se extiende desde el puente colgante en la ciudad de Santa Fe. Hacia el norte continúa con la laguna Leyes y luego con la de San Pedro. A poca distancia se encuentra la reserva ecológica El Pozo, con un típico ambiente de isla donde se destacan los sauces, alisos y saibos. En este lugar edifican varias especies de ave, como las garzas y las espátulas. La laguna Setúbal o de Guadalupe es grande. Las distintas especies de macae buscan peces para alimentarse. Desde las cercanías de la localidad de Montevera, nos fuimos en lancha hacia la parte norte de la laguna. El variado paisaje de las islas era un deleite visual, como también el reflejo del sol en el agua. Un joven caracolero nos ve pasar sin inmutarse. Dejamos este lugar y nos trasladamos hacia el noroeste hasta la laguna Paiva. No tiene casi vegetación flotante y ese día vimos pocas aves. Una garza mora camina lentamente y un macá pico grueso arregla sus plumas. Regresamos con el recuerdo en nuestra mente del viaje en Lanza. Y de los agradables momentos pasados.